El hombre comenzó a interesarse muy pronto por comprender el mundo y el cielo que lo rodea. En una sociedad que va aumentando su dependencia de la agricultura, los conocimientos astronómicos adquieren cada vez más importancia. Prueba de esto es el impresionante Disco Celeste de Nebra, que se creó hace 3600 años. Pero los hombres siempre se consideraron, junto a la Tierra, el centro de su universo. Pasaría mucho tiempo hasta que un hombre, contra toda oposición, se alejara de esa idea y formulara un nuevo pensamiento revolucionario. La concepción del mundo de Nicolás Copérnico. La primera concepción del mundo surgió en Babilonia. 3000 años antes de Cristo, la Tierra se consideraba un disco que flotaba en medio del océano, en cuyo centro se erigía la montaña del mundo. La explicación que daban los babilonios al paso del día a la noche era que el sol y la luna circulaban alrededor de la montaña. Por el mundo pasaban el Éufrates, el Tigris, el Ganges y el Nilo, y todo estaba cubierto por una bóveda en la que se movían los dioses de las estrellas. En la concepción del mundo de los egipcios, el Nilo es el centro. Los dioses separaron el cielo y la tierra y el resultado fue el mundo. En la antigüedad, el hombre también intentó interpretar los fenómenos del cielo mediante explicaciones mitológicas. Anaximandro de Mileto dibujó el primer mapa del mundo y construyó el primer globo celeste. Representó la Tierra como un cilindro y en su parte más profunda se encontraba el submundo. Detrás de la bóveda celeste ardía un enorme fuego y a través de unos agujeros translucían las llamas. Eran las estrellas. Primero Aristóteles introdujo la observación precisa y con ella la lógica de la ciencia. Para él, el mundo era una bola formada por una mezcla de tierra, agua, aire y fuego que se encontraba anclada en el centro del cosmos. Pero existen diversas opiniones sobre qué fue lo que le llevó a esta particular concepción del mundo. El astrónomo griego Hiparco pensaba que la Tierra estaba en el centro del universo y que el Sol daba vueltas en torno a ella. Por ello, su teoría se ha denominado geocéntrica. El erudito griego Claudio Ptolomeo es el representante más conocido de la concepción del mundo geocéntrica. En su obra, Al Majesto, describe el pensamiento astronómico de su tiempo. Siglos después, su libro caería en manos de Nicolás Copérnico. En su obra, Ptolomeo defiende la teoría de que la Tierra permanece estática en el punto central del universo. Todos los planetas giran en torno a ella en lo que denominó esferas. Es decir, órbitas que se pueden mover de forma independiente. En una de esas esferas se mueve el Sol, en otra los planetas, y en otra las estrellas fijas. Pero Ptolomeo no fue capaz de dar una explicación del movimiento irregular de los planetas. Más de mil años después, el siglo XV fue la época de la revolución científica. Dos acontecimientos importantes impulsan el desarrollo de Europa. La invención del arte tipográfica por Johannes Gutenberg en el año 1455 hizo posible una mayor rapidez en la divulgación de las obras científicas. El segundo acontecimiento importante fue el descubrimiento de América por Cristóbal Colón en el año 1492. Con él, las últimas dudas sobre la forma redonda de la Tierra se disiparon. En esa época de revolución científica nació Nicolás Copérnico el 19 de febrero del año 1473 en Torun, Polonia. Nicolás fue a la escuela parroquial y más tarde se le nombraría Quibicus Academicus, ciudadano académico. Tras la muerte de su padre se encarga de él su tío, el obispo Lucas Van Zeroth, que se encarga de darle una extensa educación en las mejores universidades. En 1491, Copérnico ingresa en el colegio mayor de la Universidad Jagiellónica de Cracovia para estudiar Humanidades. En esa época, la universidad fundada en el año 1364 ya se ha convertido en un punto central para los científicos, sobre todo en el campo de la astronomía. Allí se conserva hoy el globo más antiguo que se construyó de América. En 1469, Copérnico se traslada a Bolonia para estudiar Derecho. Allí despierta su interés por la geografía y la astronomía. En el año 1500 recibe una oferta de la Universidad de Roma, la Sapienza, para dar clases de matemáticas y astronomía. Copérnico continúa sus estudios en Italia. Estudia Medicina en la Universidad de Padua y adquiere gran importancia como médico entre sus contemporáneos. En 1503, Copérnico obtiene el doctorado en Derecho Canónico en la Universidad de Ferrara. Tres años más tarde regresa a su patria y trabaja como médico de cámara y secretario de su tío, el obispo de Guarmia. En el año 1512 fue nombrado canónico en Freinburg, con lo que se asegura el sustento para el resto de su vida. No obstante, el cargo conllevaba diversas tareas administrativas. Sin embargo, Copérnico encuentra tiempo para la observación astronómica. En una pequeña torre de la catedral de Freinburg crea su propio observatorio. En 1514, su reputación como astrónomo era tal que formó parte de la comisión del V Concilio Laterano para la Reforma del Calendario. En esa época, redacta su primera obra astronómica, Comentariolus, pequeño comentario. En ella ya encontramos el primer esquema de su nueva concepción del mundo, en cuyo centro se encuentra el Sol. Pero Copérnico esperará para publicarla. La idea del universo heliocéntrico llegará a Copérnico a través de la lectura de estudios antiguos. En ellos encontró un pensamiento que consideró revolucionario. El erudito griego Aristarco de Samos investigó el movimiento irregular de los planetas conocidos y consiguió dar una explicación. Afirmó que la Tierra también se movía y que recorría su órbita alrededor del Sol más rápido que los planetas situados a más distancia. De esa forma adelantó que todos los planetas incluida por lo que parecía la Tierra giraban alrededor del astro. Pero la teoría de Aristarco no pudo convencer porque sobrepasaba la imaginación de la gente de su época. ¿Cómo podía un pájaro encontrar el camino de vuelta a su nido si mientras volaba la Tierra giraba? Sin embargo a Copérnico le fascinó la idea y desarrolló tres teorías sobre ella. La primera la Tierra gira a diario sobre su propio eje. El movimiento de las estrellas es por tanto sólo aparente. La segunda el Sol es el centro del universo y la Tierra gira en torno a él. Y la tercera la Tierra es sólo uno de muchos planetas y no tiene ningún carácter extraordinario. Copérnico mostró mediante cálculos el hecho de que los planetas se movían de forma heliocéntrica con el Sol en su punto central. Pero la nueva concepción del mundo de Copérnico era bastante complicada. Como no podía demostrar su teoría sólo podía conseguir que se aceptara en un ámbito espiritual explicando sus nuevas ideas y arriesgándose a poner en duda la tradición de la concepción antigua. Así que Copérnico decidió seguir esperando. La Iglesia católica defendía la teoría geocéntrica del mundo. Según la Biblia Josué se dirigió al Señor y exclamó detente Sol. Para que el Sol se detuviera debía estar como es lógico en movimiento y eso exactamente es lo que contradecía la concepción heliocéntrica del mundo y por tanto la teoría de Copérnico. Él era consciente de las repercusiones políticas de su teoría. Por ello volvió a posponer la publicación de sus conocimientos y siguió investigando. desde el año 1516 hasta el 1521 Copérnico ejerció en el castillo de Allenstein Polonia. Durante la guerra contra los caballeros teutónicos defendió también el castillo de la orden alemana que logró superar el asedio de enero de 1521. Poco después se firmó un armisticio y Copérnico colaboró en las negociaciones de paz. Pero también en Allenstein encontró tiempo para la observación astronómica. Realizó mediciones de la altura del sol para concretar el inicio del día y la noche. Pero Copérnico nunca abandonó la idea de la concepción heliocéntrica del mundo. En 1542 por fin da su consentimiento para la publicación de sus teorías en Nuremberg. Ya en su lecho de muerte se publicó su obra completa con el título De revolutionibus orbium coelestium sobre el movimiento de las esferas celestiales. Pero no cabe afirmar con seguridad si él llegó a comprender lo sucedido cuando se le hizo entrega de un ejemplar. A pesar de haberle dedicado la obra al mismísimo papa en 1616 la iglesia católica la incluyó en la lista de libros prohibidos. Pero eso no restó su importancia reveladora y su aportación fundamental a la astronomía moderna. La edad media destacó sin duda por su visión geocéntrica del mundo. Copérnico supo dar una visión global y se encaminó así hacia la concepción moderna del universo. Si Copérnico no hubiera insistido en las órbitas de los planetas no se habría producido ningún avance en los estudios de su posición. En 1594 el astrónomo Johannes Kepler pudo calcular las órbitas de los planetas con más exactitud pues en lugar de círculos partió de esferas. Kepler se basó en las ideas fundamentales del sistema heliocéntrico de Copérnico. En su obra Astronomía Nova la nueva astronomía completó en 1609 una teoría factible. Un italiano ayudó a Kepler a demostrar su teoría Galileo Galilei. Con su telescopio construido en 1610 descubrió los cuatro satélites de Júpiter con lo que la Tierra ya no podía ser el único centro de las rotaciones. Galileo también demostró los cálculos de Copérnico y Kepler. Pero todavía es pronto para poder establecer la teoría del sistema heliocéntrico. Galileo es llevado ante la Inquisición donde tendrá que justificar sus afirmaciones. Para evitar la muerte remiere de la concepción del mundo de Copérnico. 50 años después Isaac Newton logró demostrar definitivamente la teoría heliocéntrica. Con su ley de la gravedad explicó y calculó las órbitas queplerianas de los planetas y los satélites y publicó su reveladora obra Philosophiae Naturalis Principia Matemática Principios Matemáticos de la filosofía natural. Pero el Papa y la Iglesia Católica necesitaron más tiempo para aceptar definitivamente la teoría de Copérnico. No levantaron la prohibición de su obra de Revolutionibus Orbium Coelestium hasta el año 1822. El hombre comenzó a interesarse muy pronto por comprender el mundo y el cielo que lo rodea. En una sociedad que va aumentando su dependencia de la agricultura los conocimientos astronómicos adquieren cada vez más importancia. Prueba de esto es el impresionante Disco Celeste de Nebra que se creó hace 3600 años. Pero los hombres siempre se consideraron junto a la Tierra el centro de su universo. Pasaría mucho tiempo hasta que un hombre contra toda oposición se alejara de esa idea y formulara un nuevo pensamiento revolucionario. La concepción del mundo de Nicolás Copérnico. La primera concepción del mundo surgió en Babilonia. 3000 años antes de Cristo la Tierra se consideraba un disco que flotaba en medio del océano en cuyo centro se erigía la montaña del mundo. La explicación que daban los babilonios al paso del día a la noche era que el sol y la luna circulaban alrededor de la montaña. Por el mundo pasaban el Éufrates, el Tigris, el Ganges y el Nilo y todo estaba cubierto por una bóveda en la que se movían los dioses de las estrellas. En la concepción del mundo de los egipcios el Nilo es el centro. Los dioses separaron el cielo y la tierra y el resultado fue el mundo. En la antigüedad el hombre también intentó interpretar los fenómenos del cielo mediante explicaciones mitológicas. Anaximandro de Mileto dibujó el primer mapa del mundo y construyó el primer globo celeste. Representó la tierra como un cilindro y en su parte más profunda se encontraba el submundo. Detrás de la bóveda celeste ardía un enorme fuego y a través de unos agujeros traslucían las llamas. Eran las estrellas. Primero Aristóteles introdujo la observación precisa y con ella la lógica de la ciencia. Para él el mundo era una bola formada por una mezcla de tierra, agua, aire y fuego que se encontraba anclada en el centro del cosmos. Pero existen diversas opiniones sobre qué fue lo que le llevó a esta particular concepción del mundo. El astrónomo griego Hiparco pensaba que la tierra estaba en el centro del universo y que el sol daba vueltas en torno a ella. Por ello su teoría se ha denominado geocéntrica. El erudito griego Claudio Ptolomeo es el representante más conocido de la concepción del mundo geocéntrica. En su obra Al Majesto describe el pensamiento astronómico de su tiempo. Siglos después su libro caería en manos de Nicolás Copérnico. En su obra Ptolomeo defiende la teoría de que la tierra permanece estática en el punto central del universo. Todos los planetas giran en torno a ella en lo que denominó esferas. Es decir órbitas que se pueden mover de forma independiente. En una de esas esferas se mueve el sol en otra los planetas y en otra las estrellas fijas. Pero Ptolomeo no fue capaz de dar una explicación del movimiento irregular de los planetas. Más de mil años después el siglo XV fue la época de la revolución científica. Dos acontecimientos importantes impulsan el desarrollo de Europa. La invención del arte tipográfica por Johannes Gutenberg en el año 1455 hizo posible una mayor rapidez en la divulgación de las obras científicas. El segundo acontecimiento importante fue el descubrimiento de América por Cristóbal Colón en el año 1492. Con él las últimas dudas sobre la forma redonda de la tierra se disiparon. En esa época de revolución científica nació Nicolás Copérnico el 19 de febrero del año 1473 en Torun Polonia. Nicolás fue a la escuela parroquial y más tarde se le nombraría Quibicus Academicus ciudadano académico. Tras la muerte de su padre se encarga de él su tío el obispo Lucas Van Zerot que se encarga de darle una extensa educación en las mejores universidades. En 1491 Copérnico ingresa en el colegio mayor de la Universidad Hagueyónica de Cracovia para estudiar Humanidades. En esa época la universidad fundada en el año 1364 ya se ha convertido en un punto central para los científicos sobre todo en el campo de la astronomía. Allí se conserva hoy el globo más antiguo que se construyó de América. En 1469 Copérnico se traslada a Bolonia para estudiar Derecho. Allí despierta su interés por la geografía y la astronomía. En el año 1500 recibe una oferta de la Universidad de Roma la Sapienza para dar clases de matemáticas y astronomía. Copérnico continúa sus estudios en Italia. Estudia medicina en la Universidad de Padua y adquiere gran importancia como médico entre sus contemporáneos. En 1503 Copérnico obtiene el doctorado en Derecho Canónico en la Universidad de Ferrara. Tres años más tarde regresa a su patria y trabaja como médico de cámara y secretario de su tío el obispo de Guarmia. En el año 1512 fue nombrado canónico en Freinburg con lo que se asegura el sustento para el resto de su vida. No obstante el cargo conllevaba diversas tareas administrativas. Sin embargo Copérnico encuentra tiempo para la observación astronómica. En una pequeña torre de la catedral de Freinburg crea su propio observatorio. En 1514 su reputación como astrónomo era tal que formó parte de la comisión del V Concilio Laterano para la Reforma del Calendario. En esa época redacta su primera obra astronómica Comentariolus Pequeño Comentario. En ella ya encontramos el primer esquema de su nueva concepción del mundo en cuyo centro se encuentra el Sol pero Copérnico esperará para publicarla. La idea del universo heliocéntrico llegará a Copérnico a través de la lectura de estudios antiguos. En ellos se encontró un pensamiento que consideró revolucionario. El erudito griego Aristarco de Samos investigó el movimiento irregular de los planetas conocidos y consiguió dar una explicación. Afirmó que la Tierra también se movía y que recorría su órbita alrededor del Sol más rápido que los planetas situados a más distancia. De esa forma adelantó que todos los planetas incluida por lo que parecía la Tierra giraban alrededor del astro. Pero la teoría de Aristarco no pudo convencer porque sobrepasaba la imaginación de la gente de su época. ¿Cómo podía, por ejemplo, un pájaro encontrar el camino de vuelta a su nido si mientras volaba la Tierra giraba? Sin embargo, a Copérnico le fascinó la idea y desarrolló tres teorías sobre ella. La primera, la Tierra gira a diario sobre su propio eje. El movimiento de las estrellas es por tanto sólo aparente. La segunda, el Sol es el centro del universo y la Tierra gira en torno a él. Y la tercera, la Tierra es sólo uno de muchos planetas y no tiene ningún carácter extraordinario. Copérnico mostró mediante cálculos el hecho de que los planetas se movían de forma heliocéntrica con el Sol en su punto central. Pero la nueva concepción del mundo de Copérnico era bastante complicada. como no podía demostrar a su teoría sólo podía conseguir que se aceptara en un ámbito espiritual explicando sus nuevas ideas y arriesgándose a poner en duda la tradición de la concepción antigua. Así que Copérnico decidió seguir esperando. La Iglesia católica defendía la teoría geocéntrica del mundo. Según la Biblia Josué se dirigió al Señor y exclamó detente Sol. Para que el Sol se detuviera debía estar como es lógico en movimiento y eso exactamente es lo que contradecía la concepción heliocéntrica del mundo y por tanto la teoría de Copérnico. Él era consciente de las repercusiones políticas de su teoría. Por ello volvió a posponer la publicación de sus conocimientos dios.